Reina, Keko y Deko vamos a crear los Pringles de Mora Azul jajajaja Go coloco los elementos y ustedes hacen el chochocho Chochochochochochochochochochochochocho Si 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 vamos a saborearlos Keko y Deko y Reina Vamos a saborearlos saben deliciosos los Pringles Mora Azul Pero como se atreven a crear los Pringles Moraadul, voy a llamar a su familia pendejos. No lo hagas por favor no llames a nuestros papas por favor. No lo hagas por favor. Charilitera, sus hijos Maggie, Reina, Keku y Deco se metieron a la fábrica de Proctectangamble para inventar un nuevo producto llamado Pringles Moraadul. Hagan algo con ellos. Maggie, como te atreves a crear los Pringles Moraadul, y estás castigada castigada por 77, 65, 85, 05, 75, 08, 85 días. Keku y Deco están castigados castigados por 45, 67, 80, 57, 55, 84 días. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Aaaaaa.